Muy buenas, que os hagan las aventuras, soy Onimucha y estamos en un capítulo de Ni no Kuni Vamos a continuar con todas las misiones de post-game, he estado leyendo un poquito sobre las misiones y tal Si oí algún tipo de ruido, aquí está Kegi, justamente aquí abajo, no la veis vosotros, pero está aquí a mis pies, Kegi-chan Vamos a echar otra horita, horita y pico de juego, vale, mira, he visto las misiones más importantes de todas, vale Es esta, es la de... ¿Dónde está? Me cago en la puta, aquí está, a la memoria es La misión más importante de todas, vale, es la de... La del tío del diario, la del tío del diario, que me paso ahí con la oreja La del tío del diario es una de las misiones más importantes, vale, gente, más importante Ya, perdonad por los mocos, como siempre Vale, una calavera Y dejó el de esto en una calavera Que se sentó Vale No me preocupa, porque voy a huir Bueno, como estuvimos diciendo en el último vídeo Vamos a hacer todas las misiones de todos Y yo quería que era en ese bosque En el bosque que estaba diciendo a lo de la ciudad Pero no en ese bosque exactamente, gente No es ahí Por eso no se... Mira, una calavera, así que tiene que estar por aquí Y después vamos a ir al de Horacio, vale Aquí está ¿Veis? Vine a hacer el diario de viaje de aquel señor Apuesto que Don Matusalén se echó una cabecita por aquí y se dejó el diario olvidado Parece un poco despistado De todas formas, a lo mejor será que se lo devolvamos Ha ido a Puerto Bikini Vale, mira También tengo unas cuantas cosas Ya me acuerdo yo lo de las piedras Lo de las piedras también me acuerdo También me acuerdo Así que vamos a hacerlo Creo que la misión que no hice nunca es la de alquimia Perdonad Creo que la misión que nunca he hecho, gente Creo, ¿eh? Ya está Yo creo que la única misión que no he hecho es la de la alquimia Porque te pedía que robara ciertos componentes Y... No sé por qué Pero nunca los conseguía yo en la play No sé si era un búho o algo Vale, hemos encontrado su diario, señor Oh, maravilloso De todo lo que... De otro... De modo que habéis conseguido dar con esta isla tan pistoresca, ¿verdad? Una cosa un tanto traicionera, la verdad A una costa Sí, no le falta usted razón En fin, procura no perder diario otra vez, ¿vale? Descuidamos, sabéis Este shimmy ya me ha dado suficiente sobresalto Por cierto, permíteme ofrecerte una recompensa Una capa de diva Y guírdere Creo que no hay ninguno... Ningún bichito que tenga capa, ¿vale? Creo, ¿eh? No me hagan mucho caso, pero... Que tenga capa Armadura, casco... No, toga no es capa No, no tengo a nadie que tenga... Pues nada Muy bien, perfecto Genial Maravitupendo Vámonos Teníamos dos cosillas Mira, teníamos que ir a Porcinia Porque a la de Porcinia teníamos una tortuguita ¿Vale? Teníamos una tortuguita Y también teníamos otro lado Para ir matando a los bosses, digamos, objetivos ¿No? Aquí estaba Estaba por aquí rondando esto de aquí Justo, mira, apareció justamente al lado Perfecto, venga ¿Quieres vértela con Tempestuga? Yeah Vamos para allá Tempestuga ¡Ganbaro! Vale, como siempre Estos son enemigos que tienen mucha defensa Son bastante fuertes Así que nada Eh... Cauce de guerra Eh... Como siempre Láser Vale El láser le quita ciento y pico No está nada mal ¿Cuánto le he quitado? Oh, no le quito No le quito mal Le quito 62 Y eso Cagureo todavía le queda bastantes niveles por subir ¿Eh? Ya tenemos casi la mitad de la vida Estela no para de hacer ataques Es decir, el pobre se va a quedar Se va a quedar sin mana en nada ¿Eh? Vale, como siempre Vamos a coger aquí Vamos a cogerle a hacer un barrigazo Con cuenta que tengamos un ataque aumentado 600 le quitamos, gente Y rompetímpano por otro lado Otro barrigazos Y con este rompetímpano Y el barrigazo del otro Lo vamos a matar Ah, no lo ha hecho Qué pena Ay, mira Estoy fallando Ya Lo malo Este El grifo está bastante bien Lo que pasa es que se queda sin mana En nada Estela No me jodas que la Z haya evolucionado Ay, Dios mío Chapia subió al 75 Pues menos mal Seguramente alergia El máximo que pueda Es también al 75 ¿Eh? Es de luna Y este es de estrella Vale, entonces No hay problema Podemos darle un grandecito De luna Uy De estrella El último que tengo ¿Eh? Qué mierda Tengo que mejorarlo Vale, por fin Vale, podemos mejorar A esta o a esta Ambas son prácticamente iguales ¿Vale? Lo que pasa es que está prendiendo Un ataque de fuego Y muro de llamas Y la verdad que no me gusta mucho De aspectos Y esta es como Como la adormecida ¿Vale? La que está ahí un poco Mía, 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 mía Esta tiene más velocidad de movimiento Pero yo esta la veo Que creo que va a ser más curativa ¿Vale? Así que vamos a coger Esta de aquí ¿Vale, gente? Esta No sé, me gusta Me gusta mucho más Y ya por fin Tenemos a la Z Totalmente subida Y encima Que me encanta La cantidad de poderes Amigo Esta también puede hacer Lo de poderes ¿No? ¿Qué tiene este chico? Ataque mágico Vamos a dar un poquito De ataque mágico ¿No? Es que no sé lo que le gusta Es que no sé lo que le gusta Ahora mismo Tiene una mierda de estadística Pero no os preocupéis Que esto sube en nada ¿Eh? Coma y Bien, pues entonces Tenemos un por fin Uno más Por fin Y le vamos a poner por ahora Lluvia cura, tío ¿Vale? Que es lo mismo que brisa fresca Pero bueno Ya irá aprendiendo Irá aprendiendo cosillas Vale, mira Otro bicho que he visto antes Lo que no sé si estela Si va a ser buena idea Hacerlo desde aquí Pero bueno Venga ¿Cómo es el mapa? Aquí Vale El bicho es Estaba aquí El otro también estaba Por la isla de invierno Eso ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé No os preocupéis, gente Ya sé que está por la isla de invierno Ya lo sé Y ahora Ahora haremos lo de las piedras No os preocupéis Bueno Esto lo iba a contar Yo ya me he enterado De tesoros de Kublai Y los de tesoros de Kublai Eran piedras, gente No sé si os acordáis Que habíamos como unas piedras Por el mapa Que creo que justamente Tenemos una cerquilla Por no decir cerquilla Tenemos que ir al lado Y esos son los tesoros ¿Vale? Los tesoros de Kublai Los tesoros de Kublai Dios mío Los tesoros de los piratas ¿Vale? Los tesoros de los piratas Estos navegantes De los corsarios Perdón Los puntos son estos Por eso son más fácil De lo que yo quería de encontrar Y este pedro de ahí También tiene algo escrito Pero a ver ¿Qué es lo que dice? Descubrimiento de la isla Cacatúa Recordad Está la isla Cacatúa La isla Cacatúa No se le tiene forma de pájaro Sino que además Está llena de ellos Todos ellos conviven tranquilamente En la isla Por lo visto Los pájaros no les hizo gracia Cuando el capitán Empezó a acabar En busca del tesoro Ya que se lanzaron En mandada a picotearle Tal vez creyeran Que quería robarle los huevos Nunca olvidaré al capitán Corriendo despavorido Hacia el barco Y gritando Condenados pajarracos Los asaré a todos Firmado Un corsario De Puerto Bikini ¿Vale? Y Este es uno de los sitios Que hay señalados en el mapa ¿No? Pues seguramente Me gusta ese capitán Parece de los míos Ya sé que hemos pasado Ante una piedra No os preocupéis Vamos a cogerlas todas ¿Vale? Ya he perdido la mitad de la vida Pero Que diga La mitad del maná Pero bueno No está nada mal Hay cosas peores Y ya de camino Vamos cogiendo piedras Yo sé que al lado de perdida Hay una Y ya está Más o menos La pista La isla de los naufragios Que hay una piedra Te da una pista ¿Vale? Que lo que debes de encontrar Son las piedras Espera dos segundos Y nada Como siempre hoy Voy también un poquito Ahí estamos El momento al ataque Voy un poco Beto Me ha hecho Beto el cabrón Voy un poquito Mal de tiempo Como siempre Vamos a hacer un directo De una orilla Y tal Pero bueno Unos cuantos directos Así cortitos De una orilla Y vamos avanzando Ahora vamos a ir A la parte de la misión Hostia tío Estaba intentando hacer misión Estaba intentando hacer hechizo Y yo estoy todo el rato cortándolo Bueno lo que iba a decir Joder fuerte el cabrón Vamos a hacer otro Ya todavía me falta Necesito nivel 90 Nivel máximo Vaya Pero bueno No pasa nada Puedo aumentarme ya el ataque Vale Puedo aumentarme el ataque Vale Y ahora Una vez que he aumentado el ataque Cojo a este Le hago barrigazo Toma ya Y le hago ahora rompetímpano Y listo Y le hago otro barrigazo Y le hago otro Otro Nada Otro nada Cojo a Oliver Me curo completamente Ahora curo a Estera La curo Ahora la curo Te ha robado Gildred Es una caca Eso no pasa nada Estera La pobre Como no tiene mana Ha sacado alergia De verdad Pues de verdad No me acuerdo si la tengo evolucionada Alergia o no Vale Quito de guerra Lo que me ha sorprendido Es la vida Es la vida que tiene este dicho Hostia mira Aumenta el ataque de a todos ¿De cuánto le quita Tango ardiente? Buah Poquísimo Pero poco Como solo ataque Le falta ataque Vale Ahora cogemos Barrigazo Toma ya Le quito un buen trozo Rompetímpanos Y creo que me queda mana Para un último barrigazo Me queda mana Como mucho Para un último barrigazo Porque a base de ataques Va a hacer que no Toma ya 500 Es que le quito una brutalidad No es lo que quita el bicho este Ni comparación Con lo que quita Toma ya Y encima Crimson ya No puede alcanzar más Jack ya mismo empieza Poco a poco A hacerse más fuerte Vale Pues entonces Vamos a alimentar Toma ya Esto es lo que yo quería Vamos a coger Y vamos a alimentar A este Y tenemos dos evoluciones Vale gente Viene Tenemos el rojo Y este Este no me gusta Porque este parece Que tiene una armadura ¿Vale? Creo que este tiene más ataque Y este tiene un poquito Más de defensa ¿Vale? Pero me gusta más Me gusta Aprende más Sí que es verdad Que este aprende Un hechizo Un ataque bastante fuerte Y hechizos Pero me gusta mucho más este Este aprende a atajuarriente Aprende cosas que Me gusta más la verdad Me gusta mucho más Y de aspecto Este no me gusta No Así que nada Vamos a coger un Demoleonte ¿Vale? De todas maneras A la mala Si vemos que lo arrepentimos Lo cambiamos Pero que va El otro lleva una armadura No me gusta el aspecto Así que aquí está Completamente Crimson está transformando Demoleonte Que aquí está Justamente el bichito Que yo quería ¿Vale? Y aquí Que también quería Darlo a alguien Por ejemplo Tenemos que darle Una ¿Os acordáis que? ¿Dónde está? Aquí está Amanecer Estaba buscando un bicho Que tuviera amanecer ¿Vale? Así que Se lo damos a Champi Por ejemplo Que todavía No tiene mucho hechizo El pobre Y se lo damos a Champi Claro Y después le podemos Quitar una mierda De las demás Porque desaliento O deslumbramiento No vale para nada O por ejemplo Incluso le podemos Quitar esto Amanecer únicamente No hace falta Para la misión ¿Vale gente? No sé O se lo damos A otro Unimo aquí Más Un poco más Que no le haga Tanta falta Bueno no No pasa nada Se lo quitamos Se lo damos a Champi Aparte que le pega Bastante Vamos a prendérselo ¿Vale? Amanecer Ahí lo tiene Y vamos a hablar Con el hombre este También dormido Y ya nos estamos Quitando un montón De misiones A la paz No me joda Que no tengo suficiente PM Pues lo suyo Es vencer Y Es que me he quedado A cero gente Bueno Esto es una tontería Esto es una pijodería ¿Dónde está? El café Ya está Atajo Ah por ejemplo Por ejemplo El templo de desafío Y ahí nos Y ahí revivimos Y ya está gente Y ya está Y vamos así rapidito Pum 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 Como hemos dicho No os preocupéis Ahora vamos a ir A Villa Cascabel Para empezar La quest Más difícil de todas Después vamos a ir A ver Horacio Ya entenderé el porqué Y ya vamos a hacerlo Todo de golpe ¿Vale? Ya entenderé el porqué Y ya está Crimson una vez que suba No vea Tiene más ataque Ahora mismo Pinky que Aureus También piensa que Aureus Está a nivel 58 No sé cuál será Nivel máximo del grifo Aunque tiene un ataque Que asusta Tiene un ataque que asusta Este no tiene tanto ataque El pobre Pero bueno Poco a poco Este ya mismo va a tener Nunca va a tener Tanta defensa Pero ataque Poco a poco Se está acercando Como he dicho Esos unimos Son de De Posicane Os voy a enterar Cuando después Tiene el 80 y tal Porque ahora mismo Está en el 50 y pico Piensa que aunque tengamos Oliver en el 70 y pico ¿Vale? Esto unimos Excepto Pinky Están niveles muy bajos ¿Vale? No os preocupéis Que os voy a enterar Como después al final Van a rendir Pero van a rendir Pecha ¿Vale? Ahora vamos a ir A ¿A dónde hemos dicho? A Porcinia Al hombre que está dormido Y creo que este ya es el final Y ya nos quitamos Otra misión ¿Vale? Y nos vamos quitando Misiones 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 No quiero ser muy Boca cabra ¿Vale? No quiero ser muy Boca cabra Pero creo Creo Que es esto Una pequeña misión De duendes Creo que era Creo Una pequeña misión De duendes Que creo que es fácil Un poco Que habrá mucho texto Pero es fácil Llamo No hay ninguna misión Plan de Sentimientos Como ya dije La otra vez Por chadar Vale Oiga señor Hemos encontrado Un limo que necesita A ver lo que quiere A ver Déjame ver Pues sí Parece que este limo Consiga quitarme De encima este support Pero vamos poder Poder amanecer ahora mismo A ver si se despierta El hombre Hostia Toma ya Me había sentido tan despierto Y yo no de energía Se me ha quitado sueño de golpe Mil gracias No sé qué habría hecho Sin vosotros Yo tampoco He conocido mucho Algazanes A lo largo de mi vida Muchacho Pero tú te llevas la palma Jaja Tu duende Tu duende Tiene unas ocurrencias En fin Te lo que hace Esto por las molestias Una dragolina Que ya tenemos una Ahí estamos Ahora vamos a entrar aquí A la misión Y vamos a ver Si podemos completar Al menos de los objetos Recordad que Era el que Nuestro siguiente objetivo Era de los objetos A ver Obtener recompensa No sé lo que hacerá Para el interior Pero bueno Podemos mirarlo después Y ave de presa Alas de ángel Como me da 3 Yo estoy seguro Que eso será para alquimia Vale Tenemos unas cuantas cosas aquí Vale Como por ejemplo esta En isla suroeste de Caribe Isla soledad Laguna de retiro Suroeste de isla primavera Ah mira La gema de rompetímpano Directamente te lo da Al sur de la isla invierno Y gema fundido en negro Y esto directamente Te dan objetos Vale ¿Cuánto tenemos? Cuatro Mira necesitamos cinco ¿Vale? Esto podemos hacerlo Y esto Pero por ahora Caca de vaca Vale ¿Tenemos alguna misión más Por haber hecho de los duendes? Creo que sí Esta Habla con ella Un viajero está de paso Por villacas Que habrá perdido Algo muy importante Otra vez No os preocupéis Esto después No os preocupéis Por esto ¿Vale? Es muy Está bastante Es bastante divertido Lo que yo no sé Es como no me di cuenta Antes Vale Vamos a hablar Con el viejo Por último vez Por cierto Esto aquí te dará Alguna misión Ah no Esto es para dormir Coño Esto es para dormir ¿Verdad? Sí No es para Quería que hubiera Una tienda de estas Es que quiero lo revivir Que la otra vez Mataron a A Estela Usted otra vez Hola señor Vaya Hola caballerete Lo siento No quiero interrumpirle Nada de eso muchachos Solo estaba ejercitando Un poquito el músculo intelectual ¿Sabes? Me temo que mi travesía Está a punto de llegar a su fin ¿De verdad? ¿Entonces va a acabar De escribir su diario Y volver a casa? Me temo que sí Eso haré He realizado un descubrimiento De lo más emocionante Creo que servirá para Acuminar mi historia de lo grande ¿Un descubrimiento De qué se trata? Uno muy especial muchachos Verás Durante mi viaje Encontré un portón Aparentemente olvidado Hace años En la profundidad De un bosque Por supuesto Lo dejé todo por escrito Para prosperidad Déjame que te lo muestre en mí Pero bueno Curaría que estaba por Rayo y centellas Madre del amor hermoso Tranquilo amigo Ya no sabemos el cuento ¿Qué te parece Oli? ¿Eh? Déjalo a nosotros señor Volveremos a encontrar Eres un regalo de los dioses Tú nunca me fallas muchacho Si escribo los detalles En tu diario Seguramente se acuerde El último lugar Que lo tuvo en sus manos Ahora que lo dice Me imagino que debo haberme Lo dejado en aquella puerta Hasta aquí vamos bien Ahora dinos donde está Aquella puerta olvidada Y allá que nos iremos A ver Deja que haga memoria Sí Estaba dando un paseo Por el campo Me dirigí en línea recta Hacia el sur Desde la ciudad Ya que había un bosque De gran espesura Fui sumergiéndome en él Y cada vez más y más Hasta que llegó Un gran portón De aspectos ruinosos ¿No es así? Sí así es Allí me detuve Y escribí un par de páginas Frente a la puerta Ya se sabe que las musas Llegan cuando llegan Tengo la impresión De que las dejé allí El diario Estupendo No me acabo de situar del todo Pero iremos a echar un vistazo Desde el bosque A que somos majos Como he dicho ¿Vale? Esto empieza Por eso teníamos que hacer La misión de diario Durante toda la aventura Tú te imaginas Que si no fuéramos empezado O nos la fuéramos saltado No vea lo que fuéramos Tienes que liar con este tío ¿Sabes? Lo que hay que hacer ahora Simplemente es dirigirse al sur ¿Vale? Todo el rato al sur Ah, mira Yo digo eso ¿Qué? Yo digo Mira, son las sombras Las sombras Pues mira Todo el rato al sur Pero aquí ¿Veis que hay un huequecito ahí? Es por aquí Está un poco abandonado Pero se ve un poquillo Mira, aquí ¿Vale? Espérate ya El perrete Por aquí ¿Veis que hay una especie de cueva? ¿Lo veis? Pues por ahí tenemos que ir ¿Vale? Es un poco Que si no te lo dicen Tú no lo encuentras Aunque yo creo que en Miriam Lo encontré ¿Vale? Creo Y ahora Por aquí Ves como que cruzas esto Y vas al bosque ¿Vale? Está un poco escondidito ¿Vale? Se supone que ahora Digamos, ves Estás directamente En esta punta Que es por la parte de atrás De Almujir ¿Vale? Y tenemos que entrar En ese bosque que hay ahí al final ¿Vale? Luego vamos por aquí Y creo que es aquí Creo, no me hagan mucho caso Yo creía que era Yo sabía que era Al lado de Villacascabel Pero no me acordaba Donde exactamente Y era aquí Por lo visto No me acordaba Vamos a cogerlo Y ahora vamos a empezar La misión más difícil Del juego ¿Vale? Que son El secreto del mago rey Que son misiones Bastante dificilillas La verdad Mira, Trippi El diario de aquel señor Olvídate de Sol Y tú has visto ese pedazo De puerta Wow, tengo la sensación De que esta puerta La he visto yo antes ¿Vale? Vamos a coger El de esto Ya lo tenemos Colmillo De astrofago A ver Esto que mierda es Más 15 y 15 Hostia No está nada mal Aunque es peor Que el anillo soberano Por cierto El anillo soberano ¿Quién lo tiene? Ah, claro Lo tiene este Lógicamente Pues entonces Por ejemplo Mucho mejor que este Que se ponga esto No hace mucho Pero Por cierto Hay que comprar Mierdecillas de esta La escama Que no tengo nada Y me gustaría No tengo nada En la alquimia Escama Escama Salamandra Escama Escama Mira Escama de rey dragón Anillo draconiano No son fáciles de conseguir Extra perla Y pierda Piedras ígneas Y aumenta todo Y aumenta las posibilidades De golpes críticos Eso está genial Eso está muy bien Después están los colmillos Por ejemplo Anillo Corneo Estos son ya las cosas Digamos Más fuertes del juego ¿Vale? Todavía nos queda Mucho para eso Mucho Vale Oliver Me has encontrado O prefieres Que te llame El salvador ¿Tú quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Qué quieres de nosotros? ¿Qué es lo que quiero? Quiero que me sigáis Seguidme a un mundo Totalmente nuevo Podéis llamarme Anfitrión De hecho Os lo ordeno Jeje Pero señor Anfitrión ¿Cómo sabe usted quién soy? Caja Eres el salvador Todo el mundo te conoce Vaya Oli Parece que eres todo un personaje Que menos Tanto arregla Que te arregla corazones Es lo suyo Así es Así de cierto Has entregado y tomado Corazones Entregado y tomado Corazones por igual Y has salvado Un sinfín de almas Y a restravecer El equilibrio En el corazón De toda esa gente Le has devuelto La paz al mundo ¿Eres consciente De lo que habría pasado Si no hubiera sido por ti? Todos sabemos Que habría pasado Hombre Todo el mundo Habría acabado Descorazonado Correcto Al menos en parte Todos los corazones débiles Habrían acabado Descorazonados Pero respondeme a esto ¿Qué habrá pasado Con todos los corazones fuertes Los favorecidos Por el desequilibrio? ¿A qué te refieres? Veo que Te veo la mar de confundido En este mundo Todo es cuestión de equilibrio Cuando se pierde el equilibrio Se forman grietas Todos estos descorazonados A los que tantos has ayudado Cada uno tiene un tipo de grieta Pero no es el único tipo Vaya ¿Y qué otros tipos hay? Jiji Será mejor que lo veas tú mismo Estáis a punto de entrar En un mundo totalmente nuevo ¿Queréis ir verdad? ¿Queréis ser iluminados? Sí Vale, fabuloso Gracias Oliver No siento sino admiración Por tu espíritu curioso Dí que sí Como debe ser Oli Oli quiere saber Todo lo que hay que saber Por cierto ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues sellar las grietas ¿Qué iba a hacer? Esto Lo siento sino aflicción Pero sigo sin entender muy claro Que son las grietas esas Cada una de ellas Es el nexo De un aspecto De potencialidad Lo que se llama Un alma perdida ¿No lo entendéis? No No tengo ni para joder La idea de qué es eso Caja No temáis Es mejor no pensado demasiado Solo necesitáis saber Esas grietas Se han manifestado en este mundo Y que en medio de cada una Hay un monstruo aterrador Recordáis como las pesadillas Infligen a los Afligen a los descorazonados Es algo parecido Así que quiere que nos pongamos A porrear bestias Haberlo dicho Preparado amigo Oli Esto claro Si crees que servirá de algo O muchas gracias Oliver Si necesitas saber más Pásate por Recados Express El mundo necesita a su salvador Cuento contigo Vale No podemos pasar la puerta ¿Vale? Tenemos que ir a Recados Express Así que lo que vamos a hacer Ahora mismo Que ya hemos hecho esto Vamos a ir a Recados Express Por ejemplo de Villa Cascabel Por ejemplo ¿Vale? Y después vamos a ir A la última misión De Horacio Que lo voy a buscar En el móvil De mientras Por ejemplo una batalla O algo así O coño Incluso ahora mismo Que hablo ¿No? Cogemos Y vamos a ver A Pongo Horacio Ninokuni Si Si ahora España Si ahora España Tú si que estás Ahora España Horacio Ninokuni Y así al menos No tenemos que cortar ¿Vale? Y ya está Esto Ya tengo Todas las cosillas Si de todas maneras Igualmente me hace falta Alguna piedra Alguna cosa También lo voy a buscar Y ya está Para ir teniendo las cosillas Bienvenidos a cada desped Donde la gente ocupada Vale Cacería Tenemos unas cuantas nuevas ¿Vale? Vamos a cogerlas todas Siempre te dan objetos ¿Vale? Esto es todo Esto son los Si os fijáis La espesura El pozo de Cascabel Todas estas cosillas La arboleda dorada Templo de desafíos La cima del fumarola Todo este sitio No sé si lo acordáis Pero Son Punto por punto Los monstruos A los que nos hemos enfrentado Es decir Tenemos que ir ahora Tenemos que Por aquí Tengo una misión ¿Vale? Con estos dos Tenemos una misión Pero no salen Como misiones ¿Os fijáis? Que no salen como misiones Yo creo que será más adelante Vale Vamos a ir a ver Horacio ¿Vale? Se supone que está aquí ¿Vale? Es lo que según me dijo Migue ¿Vale? Si no está Pues ya está Una cosa que al menos No hemos equivocado Ya está ¿Qué vamos a hacer? Espera dos segundos Que coloque Dos segundos ¿Vale? Que coloque Ahí está Y ahí está Perfecto Lo que iba diciendo Gente Como siempre Nos ponemos velo En este sitio Me gustaría que hubiera Como una especie de Hacepo directo A los hechizos Que más te gustan O algo por el estilo Pero bueno No pasa nada No pasa nada Al menos hoy No estoy súper mega dormido Ya estaba reventado Gente Hoy sigo reventado Pero al menos A ver ¿Qué camino era? Era por aquí Pero al menos Puedo hablar Más o menos Como una persona Viva Ahí es que estaba Reventado Me estaba quedando Dormido en directo Como he dicho Lo suyo sería Que no saliera Unismo A lo mejor Tú te enfrentas A una de estas batallas Y a lo mejor El unismo Te sale Pero Me cago en la puta Ay mira Aquí está Lo que pasa Es que me ha visto Él a mí ¿Verdad? Perfecto Mira Entonces lo que vamos a hacer Es coger a este Y quiero hacer una pequeña prueba Si de un barrigazo Le venzo ¿Vale? Y después De todas maneras No, no hagas derrumbe Tío Hazlo Vale Lo he matado Perfecto Es decir Que lo sabemos Que de un barrigazo Lo matamos No hay problema No hay problema Hostia Pues mira que casualidades No de la vida Ya tenemos uno Hemos subido el 80 Pero nada más un nivel Es que da experiencia Pero He subido 87 el ataque He aprendido tajo ardiente Flambeado Vale Pues entonces Tengo también termorrayo Envito una cortina de llame Que causa daño de fuego A lo enemigo Que está en una zona amplia Pues por caribirencia O por Cortaviento Que eso no hace nada Vale La rarafa Por Desaliento Es por actóxica Venga Es por actóxica Mal de amores Es una tontería Pues Ni tan mal Eso que me ha llevado ¿Eh o no? Gente No me lo esperaba Para nada Tengo que probar El termorrayo De este Bicho Y yo estoy seguro Que lo mejor Porque tiene mucho ataque Va a ser lo otro Pero simplemente Por probar ¿No? Pues ya Nos hemos encontrado A uno Lo que tenemos que hacer Enfrentarnos A 8800 millones más Yo estoy seguro Que la gran mayoría Que me vea Va a huir Pero bueno Si vemos Una de las fuertecillas Huimos nosotros de ella Voy a coger aquí El velo Porque si no Ya sabéis que Los robos fijos Y ya está Estamos con las Con las últimas misiones Yo creo que está Bastante bien Como vamos de tiempo Vale Vamos perfectito Todavía ha pasado Nada más a media orilla Que aquí ni se menea Ni se menea En plan Esta es mi casa Y de aquí yo no me meneo Eso que ha sido La drippy Que venía más tarde De mí En este pasito Como has visto Es lo que yo Imagino que haré Para farmear En este Como aparecen mucho También lo que puedo hacer Simplemente Hinchándome Hinchándome Luchar Pero eso es poco Eficiente la verdad Porque lo que hemos Hemos hecho ahora Ha sido suerte Eso es que Es suerte Lo que sería Una batalla Que nos tocaran dos ¿Tú te imaginas Una batalla Que nos tocan dos? Es una locura Pues nada No No hay nada Gente Vamos a tener Que hacerlo Esto Esto es una mierda Oliver De vez en cuando Como que se frena Y se frena No sé por qué Pero es cosa suya Vaya Es que yo del mando No dejo de darle Como que de vez en cuando Entrará miedo Yo qué sé Para la animación Para que no sea constante No sé Vale Por aquí No hay nada Y aquí creo que no había enemigos ¿No? Qué caquita Vamos a ver si es verdad Que Horacio está por aquí Porque sería una putada Que no estuviera aquí ¿Eh? Sería una puta Putada Es una putada No Que te he visto ahí Con una cosa ¿Cómo llego al otro punto? Ah vale Por aquí Joder Larguísimo Espero no tener que hacer esto Mucho más Solamente para Horacio Según mí Está aquí Yo sé que más adelante Quiero venir aquí Pero más adelante No sé si ahora Aparece la que me pega Y ya Lo que hacemos es Cazar a los monstruos Eso que hemos dicho Los de las grietas ¿Vale? Cazamos a los monstruos De las grietas Y es por abajo Por arriba Por aquí Y es por ahí Cazamos a los monstruos De las grietas Gente Y lo que hacemos después Es a la vez A la vez Vencemos A los robots Y a la vez Más adelante Ya lo veremos Tenemos que hacer Unas cuantas cosas Horacio Y hacemos un 3 por 1 Está genial No tenemos que No tenemos que estar ahí Joder Pues no No me Horacio ¿No? De verdad Joder No hay ningún atajo Ni nada Me cago en la puta Debería ponerte Como un portal O algo de en plan Te gustaría volver Al principio Joder Qué exageración ¿No? No sé Qué gracia el hubo Vale Vamos a ir lo que Simplemente para ver Lo que hay al final Joder Dos monetes La verdad que está muy chulo Si te salen dos Es decir Es difícil de encontrarlo Pero después merece la pena Ya habéis visto Que he subido de nivel Nada más con un combate Y Creo que los niveles Finales 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 Pero claro Esos son finales Finalísimos Finales Pero finales ¿Vale? Joder No hay ni uno Ni uno Sí que es verdad Que tienes que enfrentar A uno o dos Para subir al 99 Yo sé que cuesta subir al 99 Pero bueno Vamos a intentar llegar Vamos a intentar No sé si se bloquea algo ¿Cómo tenemos ya de vida? 500 Jairo tiene tanta vida Que te supera La prueba Estela Se queda atrás en todo Deberían darle como No sé Algo Algo a Estela Algo No sé Se supone que debería estar Por aquí Lo dicho Esto debería haber aquí Un teletransportador Que tú desde el principio Te transportar aquí ¿Verdad? Y Y la puerta Porque está cerrada Por aquí debería estar Pues aquí no está Me ha ativado Migue Creo que ya sé Dónde está Creo que ya sé Dónde está Que Migue se ha liado Creo que Migue se ha liado Voy a mirar Pero creo que Migue se ha liado No puedo entrar ahí ¿Verdad? Voy a mirar Pero creo que Migue se ha liado Migue Aquí Si escuchéis algo Es que Cristina Se está partiendo el culo Vale En cuanto Pues me parece Un sitio bávaro Para la pelea final Supongo Me gustaría que no tuviésemos Que pelearnos Pero no podemos dejar Que destruya el mundo Tal vez podemos hacerle Cambiar de idea No Yo no lo he visto Espera Joder Que putada Tiene que hacer esto Aunque hemos ganado un nivel A ver Vamos a ir Venga Vamos a conseguir Alguna piedra Venga Creo que hay una piedra Justamente Por aquí No sé exactamente Donde están todas Pero bueno Al menos unas cuantas Así que sé donde están Unas cuantas Vale ¿Y qué es este pedro de ahí? También tiene algo escrito ¿Qué es lo que dice? Hurgando en la costa De los naufragios Las horas se han arrastrado Todo tipo de objetos A la costa de los naufragios De hecho Mientras desembarcamos Vivo un barco pirata Abandonado Sobre la arena de la costa Cuando nos acercamos Para inspeccionarlos Descubrimos que estaba lleno Hasta la bandera de tesoros El sueño de un pirata He hecho realidad Firmaron un cursero De Puerto Bikini Este es uno de los sitios Que hay señalados en el mapa ¿No? Imagino que sí Pero a quién le importa Ori Mira a tu alrededor Esto está lleno de barcos Naufragados Vale Ale Vamos a ver Si queda algún tesoro Abandonado por ahí No queda nada Vale El otro sitio De la piedra Estaba por aquí Creo, ¿eh? Creo que ahí había Otra piedra Y es cuando tú aquí Ya te das cuenta De decir Ah, amigo Son las piedras Ah, mira Espera, espera Esto no es la piedra Ay Que hay aquí otro bicho Que genial Un 2x1 Vale Venga Vamos a vernosla No me lo esperaba Y lo bueno Es que a este tío Le afecta al fuego Vale Vamos a prender Quito de guerra Ah, bueno Es verdad Vamos a hacer Con Estela Como he dicho La mía de silla esa Cojo Estela Y le hago el termorallo A ver lo que quita 132 Ni comparación De lo que quita normalmente No sé por qué Pero quería que era de agua Te lo juro, ¿eh? Quería que era de agua Os lo juro, ¿eh? Es igual que el hacer Vaya No sé Lo de afecta Los ataques normales Pero bueno Vamos a darle barrigazo Toma Que no te afecte Aumentar el ataque Puedo probar varias cosas Con Oliver Pero bueno Ahora lo haré Ahora lo haré Hostia Estela 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 Que no utiliza Teniendo a Buckbeak No utiliza al otro No utiliza Aquí está Ron Relámpago Toma ya La afecta relámpago Vale Entonces podemos hacer esto Tempestad Es súper rápido, ¿eh? 220 No está nada mal ¿Cuánto quita la invocación? Algo ¿Cuánto quita azul eléctrico? Es uno de los hechizos más útiles Antes de tú tener Tempestad Pero piensa que Tempestad Lo consigues súper tarde Invocad lo consigues antes 320 Pues ahí, ahí están, ¿eh? Tampoco es que... ¿Cuánto le quita barrigazos? 300 Pues quita más o menos lo mismo, ¿eh? Y eso no lo afecta No me hay que imaginar afectándole 182 Esto sí que le ha quitado bastante menos Es un bicho muy duro Y veo que no le afecta mucho Las cosas físicas Pero las mágicas Sí que le afecta bastante Ya está reventado Ya está reventado, gente Cada vez que el ataque Recupero 3, 2 Depende de lo que yo le quite Está súper bien Lo de absorber la espada, ¿eh? Esto significa que Si yo le quito Que absorbo Una décima parte, ¿no? Esto es decir Le quito 100 Absorbo 10 Sí, ¿no? No, vea, ¿no? Recupera 10 con cada golpe A lo tonto, a lo tonto Esto recupera, ¿eh? Fuera de coña Está a punto de matarme Bueno, venga Muérete ya, coño Lo bueno de golpazo Es que no es en línea recta Sino que directamente aparece Delante del enemigo Así que está genial Barrigazo Es como una Una Oh, mira Que Oribe Está a punto de subir Ya sería terminada Vale, pues entonces Esta no es una piedra, ¿verdad? Hostia, pues no lo sabía Juraría que aquí hay una piedra, gente Pues no Pero lo que hay delante Este sí Esto simplemente busca por el mundo Las piedras y ya está Ah, mira, aquí hay otra Ya llegamos La de Isla Pájaro Esta al lado Esta Y que es este pedo de ahí, ¿eh? También tiene lo escrito A ver qué es lo que dice El tesoro de llanocimiento Es poco habitual Que el capitán Encuente el tesoro Donde que andamos buscando Nada más bajar del barco Pero es lo que ha pasado esta vez Su cara era un poema Nunca lo ha visto tan orgulloso De sí mismo Me alegre de que encontré El tesoro y eso Pero me molestó un poco Que faferronera tanto de ello Firmado un corseo De Puerto Bikini Este es uno de los sitios Que he señalado en el mapa, ¿no? Pues sí, eso parece Ya imagino al viejo capitán Más contento que unas castañuelas Mira Justamente Ha llegado los 40 minutos Como ya sabéis Vamos a hacer una pequeñísima pausa Dos segunditos